Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy cortito y muy rapidito, pero quería enseñaros una cosa. Veo mucho por YouTube que hay mucha gente que se compra unos quads de Elf que valen, creo que son un euro y medio, en lugar de comprarse el de Mac, más que nada porque el de Mac vale una pasada, creo que son 6, 7, 8 euros, ¿vale? Entonces, bueno, yo a raíz de ver la Naked 2, se me ocurrió una idea que finalmente la he hecho y quería compartirla con vosotros. Bueno, lo único que necesitamos es un mechero, que ahora mismo no tengo aquí, ¿vale? Pero un mechero, unas tijeritas, sí, yo tengo estas así como de costura, pero que como podéis ver tienen un pico muy fuerte, ¿vale? Y luego yo compré en los chinos una cinta de esta aislante, pero que pega por delante y por detrás, ¿vale? Es por las dos partes, pero bueno, 3 por un euro, o sea, súper barato. ¿Qué necesitamos luego? Pues o bien un plumier de este tipo tan gracioso que me he comprado yo, no le he quitado aún ni la pegatina del precio, o una pitillera de este tipo que lo venden en todos los estancos, ¿vale? ¿Por qué? Yo primero de todo compré esta pitillera porque las sombras, por ejemplo, de Mac, a ver que cojo una, ¿vale? Por ejemplo, una sombra de Mac ya tiene, yo me las compro en Cadet y ya tiene el imán, que también se pueden comprar los imanes, ¿vale? Y utilizar con todas las sombras, pero bueno, yo no, en el chino que yo fui, en el bazar que yo fui, no tenía ni imán. Entonces, ¿qué pasa? Estas pitilleras normalmente tienen aquí una gomita para que se aguanten los cigarros, pero bueno, yo las corté completamente y como esto es metal y esto es imán, queda enganchada. Esto es una sombra de Mac, imaginaros, si la ponemos en una esquinita, bueno, vamos a ponerla aquí que es el fondo de verdad, imaginaros de aquí cuántas sombras de Mac nos pueden caber, nos pueden caber perfectamente 8 o 9, ¿vale? Entonces, y queda monísimo porque te llevas esto de viaje, ¿vale? No cae ni nada, no caen, digo, las sombras por dentro, te llevas esto de viaje y tienes 8 sombras perfectamente guardaditas aquí, ¿vale? Yo me cogí esta porque, bueno, era una que había por ahí y dije, pues esta misma, pero vamos, que hay monísimas, hay de la Betibú, hay de, vamos, de un montón de cosas, ¿no? Depende cómo es el estanco de grande. Pero, ya os digo, para las sombras de Mac, si no queréis comprar los quads, no hace falta que compréis los quads de Elf, sino simplemente con una cosa, para mí es mucho más bonito porque el quak de Elf simplemente es blanco, no tiene ninguna gracia, entonces yo creo que una pitillera así es mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues como os decía también, a raíz de, por ejemplo, yo aquí me guardo las de Mac, pero ahora la quiero utilizar para enseñar otra cosa. A raíz de la Naked 2, ¿vale? Caí en este tipo de plumieres, la Naked 2 es metálica, es como esto, exactamente igual, ¿vale? Entonces, dije, ah, pues voy a probar, ¿vale? Y encima como este tipo de plumieres normalmente tienen dos partes, digo, creo que me va a ir genial. Bueno, pues yo lo hice y mirad qué paletita más mona que me he hecho, ¿vale? Estas de aquí, por ejemplo, cuadradas, son las de, las de, ay, ahora no me sale, las de Catrice, ¿vale? Que vienen con el packaging ese, que es un plástico y ya está, no tiene nada más. Entonces, pues con este tipo de tijeras así, con esta punta, ay, que no la puedo coger, con este tipo de punta y el mechero por debajo, me salieron enseguida. Tuve un pequeño problemilla con la marrón, ¿vale? Que ya también igualmente estaba muy machacada de mucho uso. Entonces, claro, la capita ya que me quedaba era tan fina que, bueno, que me saltó, ¿no? Pero bueno, que veáis, perfectas. Estas, fijaros, es que son sombras que yo al tenerlas así sueltas, yo siempre soy de paleta, de coger una paleta y tener el de iluminar, el de no sé qué, como os decía. Mira, son sombras que yo las tengo y no las utilizo por eso, porque es que las tengo ahí en un cajón, bueno, en una cajita ahí, todas revueltas y no, no les doy uso. Entonces, bueno, pues las de poté, tengo estas seis de Catrice, que la verdad es que a mí las de Catrice me gustan muchísimo y me seguiré comprando. Entonces, todo esto lo eliminaré, ¿vale? Y entonces tendré toda una fila con todas las de Catrice, ¿vale? Estas de MAC, ¿vale? La Tempting, esta también es de MAC. Estas tres son de Mercadona, que están súper bien, porque los colores me gustan muchísimo y las tenía perdidísimas también. Las acerco porque estaban fatal. Y estas cuatro son de Zara, que a ver, evidentemente no son una maravilla de sombras, pero tampoco las voy a tirar porque están nuevas y funcionan para un sábado. De estos que os digo yo, que me voy a la plaza, pues me pongo todo el maquillaje más y un poco más perry que tengo y las utilizo y no gasto las buenas, ¿no? Por ejemplo, fijaros, estas de Zara también, está gastadísima, pero es que es un color que me encanta para iluminar, porque es que es un color beige básico, ¿vale? Bueno, pues como os decía, este tipo de plumires, pues como todas sabéis, porque todas hemos tenido, tienen dos partes. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de abajo yo me he puesto las de Essence, ¿vale? Que son más grandecitas y las voy poniendo una aquí, una aquí, una aquí, así, porque así voy jugando con, digamos, con el espacio, ¿no? Si las pongo todas rectas me van a caber cuatro. Bueno, aquí tengo una perdida también, que ya no me acuerdo ni de dónde es, pero es blanca con brillito y la utilizaré también. De Essence tengo, ya os digo, estas cuatro, pero que bueno, en una paletita, bueno, en un plumier podemos tener un mogollón de sombras. Y ya os digo, estas, todas, yo las he pegado con esta cinta, porque pega por delante y por detrás, pero es que las de MAC, fijaros, es que se enganchan automáticamente, ¿vale? Porque todo es metal. Entonces, pues, imaginaros, si aquí os caben ocho, perfectamente, o nueve de estas de MAC en Godhead, imaginaros lo que pueden caber aquí todas si las ponemos como las que yo os he puesto de Essence, así, una más aquí, una más aquí, haciendo un poco de juego. Es que os pueden caber un montón. Pues bueno, este es mi truquito de hoy que os quería enseñar, más que nada porque me hice el otro día la paleta yo misma, a ver, no es una maravilla, pero solo tenía en este estilo de plumieres, en chico, en otra chica y así, y dije, pues mira, es graciosísima, por un euro y cincuenta, digo, me la cojo y al menos ya tengo mis sombras ordenaditas. Pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.